Enviando a la lista. Bien, esto acaba de salvar un montón de vidas. Lo subieron su grupo a Instagram. ¡Mason, soy yo, Jekylls! Si puedes, pregúndete conmigo en estas coordenadas. ¡Nos vamos de paseo! Soy Mason. ¿Quieres que te ayude o no? ¡Ten paciencia! ¡Estoy así! Claro, ahí está. ¡Preparado, Mason! ¡Vamos! ¡Ah, o no! 55. Es más, se nota muchísimo que están conectados. O sea, hay un montón de modos, por ejemplo este, que es en Roux, en Roux, ¿sabes? Y se nota mucho. ¡Toma! Demasiado bonito para describirlo. ¡Me encanta ese sonido! ¡Que reforma de esto! ¡Cabrones! El cabrón. ¡Cuadrón! Vale Tengo que conseguir cosas más Pues si, tío Vale, ya está Ahora solamente cubrir No me gusta esto Vale Se la pasa por debajo Pero por ejemplo eso, tío Porque es que si los mata a él También me bajan la puntuación a mí, ¿sabes? Vale Vale Se ha pasado por aquí No es mal que tienen una puntuación de mierda Ya, también te digo Vale Vale Espera que estoy, si puedo Vale Vale Buah Y como metan el... Senrow 3 En... En el Nao Eso sí que será disfrutarte Me atrevería a decir Me atrevería a decir que es el mejor Senrow No 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 sé de qué es la verdad, me intriga no saberlo. No sé de qué es la verdad. Vale. Va a volar. A ver si está el bug. Bueno, pasa pero no pasa tanto. Podrías hacer volar, pero cuando digo volar es literal volar al coche. No sé de qué es la verdad. Claro, esto es escopeta, escopeta. No, no quería hacer esto. Vale, a ver. Esto... Vale, ya me acuerdo de este. Estudio tu objetivo atentamente. Observa y analiza. Busca los puntos débiles de la estructura. ¿Por qué sé exactamente lo que tengo que destruir? Tengo esta pregunta ahora mismo. Estudio tu objetivo atentamente. ¿Esto es lo que tengo que destruir? No, no. No, no. Vale. Esto tiene más sentido. Vale. 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 ¿Puedo pegar? ¿Puedo pegar? Espérate Acabo de pensar una cosa ¿Puedo hacer esto? ¿Ves? Esto ya tiene manzantito Si no explota ahora, claro ¡Sí! Ahora eso sí, lobo No pulses el círculo todavía ¡Sí! 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 ¡Necesitamos a alguien que distraiga al EDF un rato! ¿Me distraigas a un rato? ¿Me distraigas a un rato? Siempre Coño Ahora Hello Maravocás Vale Gira Vale Cabrón Vale Son 35 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 8 10 8 8 10 10 10 10 10 12 10 11 de pantillera. Vale. Ay, 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 ay. Vale. 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 A mi John, de tener un tanque y hacer estropicios. Me gusta el plan. Vamos de paseo. What the? Vamos de paseo. En un robot gigante nuevo. No. No. Hombre, no contaría yo esto como vehículo, la verdad. Este es el típico juego en el que nunca sabes si eres tú el bueno o el malo, la verdad. Porque si te pones a pensar, haciendo todo esto estás arruinando la economía de la tierra. La global. O sea, millones y millones de personas están pasando hambre por su culpa. No, 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 no. No, 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 no. En el sentido de que por la osadía de querer ser más fuerte, terminas básicamente jodiendo dos planetas, Marte y la Tierra. Es curiosa la historia, la verdad. La Tierra Y por cierto, entre todos los juegos está el Saints Row 2. Por eso digo, si meten el Saints Row 3, sería la hostia. Ahora que han hecho el remaster, es el momento. ¿Qué tal, coño? No sé dónde estoy yendo. Se ha ido la marca. Vale, ahora. Luego, ya sé cuánto es el mínimo de cobro en YouTube. 80 napos. Antes he estado mirando unos vídeos que me han salido recomendados. Luego, ¿vas a hacer caso a lo que se dice en esos vídeos? Pues no, porque no gasto mucho tiempo, la verdad. Y la mayoría de vídeos es haciendo vídeo, no streaming, y luego resubiendo. Con lo cual, pues no me sirve de mucho, la verdad. Curioso. No, voy a intentar hacer este. Por intentarlo, sin más. Lo que cuenta no es lo de fuera, sino lo de dentro. Especialmente cuando hay bombas en el interior. Vamos a ver qué hay dentro. Vamos a ver qué hay dentro. No quería activarlo. Se ha activado sola. Vaya. No. No. Venges. No. Correo. No. Esto me cae encima y me mata Coño, he hecho hasta el profesional